¿Cómo te encuentras en Cali? ¿Qué te gusta de la gente? ¿Qué te gusta más? Bueno, lo que más me gusta de Cali son este tipo de entrevistas amenas, cordiales, con calidez. Y Cali siempre me trata bien porque es calorcito, o es calorcito bueno. La salsa es muy importante. A mí me gusta, si la gente ha visto el programa, a mí me gusta la salsa. Siempre estamos metiéndole la salsa. Tengo que la salsa es como meterle picantes en el roso a la vida. ¿Qué tan motorfulero es uso? ¿Qué te gusta a ti de los motores? ¿Qué es lo que más te inspira? ¿Qué es lo que más te genera a ti adrenalina al máximo? De los motores me matan los piñones. Y el mundo es lo motriz, te gustan los carros, los piñones, los piñones. ¿Qué practicas tú? ¿Qué es lo que más te inspira de adrenalina o de los deportes? Me genera adrenalina montar en buses de Chupamestepenco, me genera mucha adrenalina, sobre todo cuando bajamos de la loma de Chupamestepenco, que es arriba, en alto de Chupamestepenco, ¿Te gusta la velocidad? No, me toca sufrirla, me toca sufrirla. Me gusta también, no, pero es que hay un carro que me gusta y es el Lamborghini. Ese me gusta. Algún día me compraré uno, estoy ahorrando, estoy haciendo un ahorro programático para comprarme un Lamborghini. Hasta ahora voy creo que en los riners. Él es Suso, el Fasco y Suso. Muchas gracias por haber estado en motores contigo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esta maravillosa entrevista, por esta zona de pits en la que estamos. Estoy full, full feliz. De verdad que gracias, te hice un cambio de aceite, no sé, podríamos hablar de una cosa loma. Una balanceada, en serio, a veces me siento tan mal de balanceo. Tengo un buen bumper, eso sí. Tengo un buen bumper, hay que mirar, y un mataburro es interesante. Pero, aquí también le dicen así, mataburro, a los de la gente. No, muchas gracias a ti por la entrevista, salimos, empezamos. Ya hablamos sobre eso porque él es Suso, el Fasco y aquí en Motoskull TV, adrenalina al máximo. ¡Rum! 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 ¿Cuál es lo que sea? ¿La siguiente salida? ¡Claro! Nos salimos especiales para la gente de motores. ¿Tú eres sucio? ¡Ah! ¿Para en motores, sí? ¡Motores, fui bien! A ver si hay llámenos. Es porque me desconcentro. ¡Hola, qué tal amigos! ¡Rum! ¡Rum! Les habla Suso, el Fasco y este es un saludo para toda la gente de motores. Fultis VIP, todos los que tienen carro, moto, cualquier cosa que tenga motor. Aviones, todos los que estén en este momento, disfrutando de este maravilloso programa. Sigan ahí con estos. Inchentes en Resorzlina, con motores, Fultis VIP. ¡Ah, qué caja! Con gusto, mi amor. ¿De verdad que? Muchas gracias. ¿Por la razón? ¿Sí? ¿No te escuchas? ¿No te escuchas? Chico y chico. Chico y chico. No, no quedó mal. Las veces quedan mal. Eso. Ah, nada, nada. Vale, cuídate mucho. Siguiente cuidando. Balancea las comidas. Muchas gracias. Hola. Esto está bien. Esto está bien. Empezó mal. ¿Quieres agua? Toma, toma mi vasito. Ahí por la clima que tengo, pues. Tome de la esquina. Ya, ya puse. Esto es aquí. Rueda de prensa. Ya sé. ¿Qué interesa? ¿Qué amor? ¿Cómo te llamas tú? Sandra. Bonito nombre. Sandra es nombre de gerente. Siempre lo he dicho. Bien, bien. Inquieta me pregunta. Un punto de celular. Una patrona. ¿Tienes plantar el micrófono? Patrona. Cuando quiera Sandra. ¿Cómo vas a llamar el programa? Noticiero Buen Noticias. Ah, Noticias. ¿Y dónde sale? En el canal 14. ¿Y ese es? ¿Cuál canal? En el canal 14. Ah, ya va a estar en el canal 14. En el canal 14. En el canal 14. De 1. De 1. De 1 y en el canal 15. 3, 2, 1, 4. Bueno, soy de bienvenida a Noticiero Buen Noticias. Muchas gracias, Noticiero Buen Noticias. De verdad que es un honor para mí estar en este programa. Un gusto, un placer rodeado de mujeres tan bellas aquí en este maravilloso programa. Voy a... ¿Qué hay llamas? Ah, sí, sí. Siempre me acuerdo. Siempre me acuerdo. Maravilloso, inolvidable. No, Noticiero Buen Noticias. Aquí es el canal 14. ¿El canal 14? ¿El canal 14? En su acana. Pemasti. Esta noche va a ver un despliegue de magia, color, sonido. En el Teatro Jorge Isaac, a las 8 de la noche, pueden llevar los niños. Niños, los niños no pagan, para que sepan. Pagan los papás. ¿No es cierto? Para que nos pagan los papás. Porque nos falta el niño. ¿Cuánto es esto, niño? Para que sepan las boletas. Pagan los papás. Pueden ir desde el niño que orina amarillo hasta la bolita con la pipeta de oxígeno. Pueden ir con la familia. Vaya, es una cosa muy trasquila, un evento muy familiar. Vamos a tener, vamos a hablar de cosas muy importantes como cómo saber bailar, que es pecado no saber bailar. Entonces les vamos a enseñar a bailar. Yo voy a bailar. Voy a bailar, van a verme todo mi sabor, mi guaguacó. Les voy a mostrar cómo perdi mi virgisnidad. Las mentiras que dicen los hombres, las mentiras que dicen las mujeres, les voy a explicar en su soñón. Son dos horas, muy más canas, donde si usted no se ríe, ya es problema suyo, porque esto es para que uno la boleta. Y nos esperamos allá en el teatro. Jorge, quizás. ¿A qué hora, mi amor? ¿A las ocho? Y llega a las siete, le toca esperar una hora. ¿Listo? Bueno, una de las dos en su soñón. En su soñón le voy a explicar por qué salen las frases. El que lo entendió, lo entendió. ¿De dónde sale la frase chingui? ¿De dónde sale la frase interesante pero discutible? ¿De dónde sale la frase que yo digo qué? Esa también se la voy a explicar. Entonces allá lo van a ver. Esa es toda la parte de su soñón para que la gente entre en contexto. Bueno, ¿dónde hacemos esto? Ella llega a Yudyadini y se quedó en el Chupamestepenco, en alto de Chupamestepenco. Ella, cuando yo salgo, ella queda cargada de alcaldesa del Chupamestepenco. Entonces quedó coordinando todos los proyectos que tenemos. Tenemos el proyecto del lechoducto. El lechoducto que es que usted abra las llaves y salga el lecho. Tenemos el aguardiento ducto. También, el aguardiento ducto, hombre, con su respectivo pasantoducto. Entonces está ahí, aguardiente, está ahí, todo eso sale para los cinco. Y eso ya va a controlar, porque ese negocio lo vamos a controlar nosotros desde el gobierno para invertir en la gente. Chupamestepenco, es un pueblo muy avanzado. Bueno, ¿cómo vas con la campaña del arma y la sonrisa? Muy bien. El arma y la sonrisa está funcionando muy bien y siempre la estamos promoviendo. Si tu novia te puso los cachos, el arma y la sonrisa. Si te toca levantarse los lunes a trabajar, el arma y la sonrisa. Si se te pasó el bus y no alcanzaste el orden, el arma y la sonrisa. Si te están estrechando en el mío, el arma y la sonrisa. Uno ha sido que tiene que buscarle el lado positivo a las cosas. Lo importante es las tistú. Gracias a todos los de Buen Noticias. Muchas gracias por la invitación. Sigan aquí viendo Buen Noticias por el Canal 14 o en el 77 también, porque 77, 14. Buen Noticias por el Canal 14 o en el 77 también. Antes y después de Buen Noticias. Hoy están cumpliendo cuatro años. Cuatro años de existencia. O sea, hace cuatro años lo que uno espera a un mundial. Cuatro años. Años importantes. Lo que es un mandato de un alcalde. Cuatro años es el mandato mío. Entonces, felicitaciones a Buen Noticias por sus cuatro prismaveras. Tienen que cumplir que sigan cumpliendo muchos, muchos años más. De parte de Suso, el Pazpi. El que lo entendió, lo entendió. ¿Por qué tienes miedo? Pazpi. El Pazpi. Pazpi. Suéltame, suéltame. Vamos al otro, vamos al otro. Pazpi, Pazpi. Para el Canal Unite de la Unión Valle. Voy a hablar, Pedro. Unión Valle. Gracias. ¿Para quién, para quién? Vamos a ver. Pazpi, Pazpi. Pazpi.